Fracción de un número, va bajando primero la fracción un noveno, D es multiplicación y ahora el 180. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se podría simplificar o dividir con el número que está debajo. En este caso como 180 entre 9 es división exacta, entonces el 1 va bajando con el por y acá 180 entre 9 es 20. Y 1 por 20 es 20 y ahí termina. Si la división no hubiera sido exacta, tendrías que simplificar y fin.